El primer hecho violento ocurrió aproximadamente a las 4 de la tarde del miércoles 21 de diciembre. El atentado sicarial sucedió puntualmente en el sector El Carmelo. Según testigos, dos sujetos que se movilizaban en moto dispararon contra un hombre, identificado como Juan Felipe Piedraíta. Aunque fue auxiliado por varias personas y los organismos de socorro del municipio, el ciudadano falleció cuando llegaba al hospital local. Por otra parte, en la mañana del jueves 22 de diciembre se presentó el segundo caso, donde un joven fue ultimado en el barrio Kennedy de la localidad. La víctima fue identificada como Edilberto Blandón Hurtado. Se desconocen hasta el momento los detalles del acto criminal. Son Son TV Noticias se comunicó con el alcalde Edwin Montes para conocer la versión de los hechos violentos y para saber qué medidas efectivas se están tomando por parte de las autoridades para controlar la racha de violencia que atraviesa el municipio. A lo cual, el mandatario respondió que el día lunes, después de un consejo de seguridad con mandos militares y de policía, se darán declaraciones al respecto.